El día de hoy tenemos una gran entrevista con el ex lanzador de los maestros de Nueva York, Christopher Domínguez. Hermano, cuéntanos cómo fue tu proceso, cómo tú iniciaste dentro del mundo del béisbol. Bueno, yo inicié, pues, yo estaba jugando con mi hermano, tirando los pies y todas esas cosas, y mi papá me vio y me dice que tú vas al play el sábado, te vas a entrenar como pitcher o como bachador. Y yo decidí como pitcher, como me gustaba tirar el pie y todas esas cosas, me gustó pichar, fue a los nueve años de edad, y cuando llegué allá me pusieron a pichar, tiré bien, porque eso sí que, como no sabía, agarré la bola y la volví a tirar rápido. Y en ese proceso me enseñaron todo ahí, la práctica eran todos los sábados, ya que en la escuela era muy ocupada y más que estaba estudiando inglés. y después de ahí nos volvimos todo el tiempo, me estaban enseñando a tirar curvas, la temporada de edad, y ahí fue que me quedé siendo pitcher. ¿Eres lanzador zurdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál fue tu primera posición en la liga? ¿Cómo fue que tú jugaste tu primera posición? ¿Como lanzador, outfield? ¿Cómo jugaste tu primera posición? Sí, mi primera posición fue como pitcher. Ok. ¿Y a qué edad tú iniciaste a lanzar? A los nueve años de edad. ¿Y qué velocidad? Bueno, nueve años de edad, pero ¿a qué velocidad ya tú tomas la mentalidad de firmar? ¿A qué edad tú tomas la mentalidad de firmar? Cuando, a los catorce, después de que me fui para la academia de Michael Blumont. Ok. ¿Y en ese momento, ¿qué velocidad tú estabas lanzando en ese momento? Y cuando estaba aquí en Montecristi, setenta y ocho, setenta y siete. Y cuando me metieron allá, que duró un mes, el primer atrayado fue con catorce también, y tiré ochenta y uno en el primer atrayado. Ok. O sea, como proceso, siempre los jugadores jóvenes, cuando están buscando firma, ¿hay personas que le dicen palabras, o familiares, amistades, como desencanto, deja la pelota? ¿Pasaste por ese proceso? ¿Personas que decían...? Sí, muchas veces aquí, en el mismo pueblo, que había personas que me decían que dejara eso, que yo era muy callado y muchas cosas, o sea, que ellos sentían que yo tiraba suave en ese tiempo, yo con catorce años y con tres. Entonces me decían que dejara eso, que mejor me pusiera a estudiar. Ok. Entonces, tu primer atrayado, ¿dónde lo hace? ¿En Montecristi? O sea, un primer atrayado con un equipo de Grandes Ligas, o en Santiago, donde Micalo Bermúdez? Fue donde Micalo Bermúdez, con catorce años, en la DPL. ¿Tú me puedes explicar cómo fue ese día, cómo fueron los nervios, la mentalidad, si tenía nervios, estaba tranquilo, cuéntame el proceso de ese día. Yo estaba haciendo física y el manager me dijo que al otro día tenía que ir a hacer el atrayado, que me pusiera a descansar, que me pusiera hielo y que me hicieran como un masaje para estar relajado. Después del día del atrayado, como era mucho piche en la DPL, yo tiré como de número 17. Me tiraron, me dijeron, al principio eran que tiraran los picheos, los picheos rompían, ¿tabes cómo estaban? Estaban buenos, la recta 81-80, la curva a 62-63 y el cambio a 75. Ok, entonces, tryout, que te va mal, que tú quieres dejar play, que tú te sientes que quieres abandonar todo, ¿tú te recuerdas ese día, cómo fue? ¿Me puedes explicar ese momento? Sí, fue con 15 años, estaba con Detroit. Ok. Ese momento fue que me empezó la primera vez el codo y me fui bolero, entonces, le quedó conmigo que siguiera trabajando, que como que me mantuviera por ahí, entonces, que en ese tiempo, yo con la mentalidad de un niño, tenía la mente trancaya. ¿Y qué te ha pasado por la mente en ese momento? Yo no sirvo para esto, yo debería coger para Montecrista, trabajar. No es fácil. Entonces, yo llamé a mi padre y mi padre me dijo que pusiera cabeza, que te olvides eso, que a todo el mundo se le pasa eso, de brazos, que te cansara mucho y el mismo Pichincó también, que era venezolano, que es venezolano. Me dijo que eso no es nada, que todo el tiempo te va a ir bien y mal, detrás ya. Ok, entonces, ¿qué año era? ¿2015? ¿2015? Entonces, ¿en qué momento tú te pones ready y a qué edad? ¿Sabes qué velocidad tú estabas lanzando en ese momento? En el mismo 2015, ya yo estaba 84, 85, entonces el venezolano me dijo, vamos a ponernos para esto, para tirar duro. Entonces, en tan solo tres meses, va a ser de 85 a 91 y 90. Ok, entonces, tu primer trayao ready, que tú dices, bueno, este es medio de firma, pero no me dicen nada. ¿Tú te recuerdas de ese trayao que tú metiste mano que pensaba que iba a firmar, pero no te dijeron nada? ¿Cómo fue y en qué lugar? ¿Cómo fue todo ese día? Sí, en el trayao con San Diego. En ese trayao estaba 91, 90 y me pusieron cinco bateadores y con 34. Ok, entonces, el acercamiento con el equipo de los Mecs de Nueva York, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo fue la mentalidad desde la mañana? ¿Cómo fue ese día? ¿Me puede explicar cómo fue todo el proceso? Sí, eso fue en la misma academia de los Mecs. Como para allá habían muchos, muchos, muchos pitchers, pero habían como 50 pitchers y yo llegué de último y yo nada más me quedé pensando y yo creo que yo no voy a tirar y me pusieron a tirar de cuarto. En ese INI, yo tiré el primer INI en 91, 92 con 16 años. 16 años. Sí, después me quedo ahí en el primer INI y me dicen va a tirar otro INI los Mecs. Tire el segundo INI el jefe del equipo ahí, el jefe del scout para grabarme y me dice que va a tirar el tercer INI también y tiré el tercer INI bien, tres INI, ocho ponches y un rolin al cierto. Y me fui porque no me dijeron nada y en la noche fue que el manager me dijo que me habían firmado que me habían firmado por lo menos. entonces, la primera persona que tú llamas para darle la noticia. La primera persona fue mi papá. ¿Cómo reaccionó? Esa fue feliz. Él me llamó casi llorando que por fin que ya saliste del trabajo y yo ahora porque el trabajo empezó. y mi mamá también. Mi mamá ese día estaba mala. Estaba en el hospital y yo quería bajar pero nada más para ir a verla. Pero después el manager me dijo que tengo que subir al complejo a hacerme los estudios y todas esas cosas y no pude bajar después como en dos meses que tuve yo que bajar esta noticia. Ok, entonces cuando ya tú das el primer paso que ya estás firmando el contrato, ¿cómo fueron las emociones? ¿Cómo tú te sentías en ese momento con tu familia firmando ese acuerdo? En ese momento como divertido porque cuando hay que hacer todas las firmas iguales en cada hoja entonces mi mamá como que se trabajaba haciendo la firma y tenía que cambiar la hoja buscar otra hoja la cambian siete veces y en el momento que yo firmé la hoja me puse feliz porque ya yo pertenecía a la organización de los MED y ya tenía una calidad de mi hermano. Ok. ¿Tú te recuerdas una anécdota que te ha dejado una enseñanza que te sucedió antes de tu firmar? ¿Tú recuerdas algo como un proceso que todavía tú lo recuerdas y te ha dejado con una marca sea positiva o negativa? ¿Te recuerdas todavía de ese momento? Sí, me recuerdo de ese momento que fue cuando me sentaba a veces a ver a un muchacho jugar y me sentía a veces que podía meter más manos así como que quería trabajar más y a veces me ponía a trabajar más, me hacía mucha mecánica me ponía a correr de tarde y todas esas cosas me sentía bien todo el tiempo Ok. Cuando ya tú del primer paso como profesional que está dentro del complejo las emociones ¿Cómo tú te adaptas ahora al nuevo a ese nuevo mundo del profesionalismo? ¿Cómo fue tu primer verano? ¿Cómo fue el make-up tuyo? O sea, adaptarte al nivel profesional ¿Cómo tuviste que prepararte? El primer verano el primer verano yo me acuerdo que los tiré me fue mal el primer juego porque en ese tiempo me dio con un antevite en medio juego no podía ver dónde estaba tirando la pelota entonces me dio un descanso por una semana cuando volví volví ready a sacar mucho out me puse a tirar después del abridor y tuve buen tiré muchos buenos picheos muchas cosas saqué mucho out y tiré 32 ines efectividad en 2 equipo 8 de 37 Me imagino me enteré en ese momento que te habías ganado el premio como el mejor piche del año en la liga de verano de tu equipo ¿Dónde tú recibes ese premio? ¿En Estados Unidos? ¿Aquí en Dominicano? Sí, ese premio me lo gané me lo entregaron en el City Field en Estados Unidos Ok, en el City de Grandes Ligas Sí Entonces tu segundo año profesional te quedas jugándolo en verano El momento que yo gané el premio fue en el segundo año porque me dejaban jugar otro verano Ok Y ahí fue que yo me metí mano y me mandaban a viajar después del juego de estrella Ok Entonces ¿Cómo tú te adaptas al nivel profesional en Estados Unidos? ¿Es diferente al de Dominicana y con el nivel de competencia allá? ¿Qué tú aprendes allá? ¿Qué cosa nueva tú tienes que adaptarte? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Esa transición? En ese proceso hay que ponerse bien para todo tipo de bateadores porque cuando tú llegas allá el bateador es más experimentado Entonces tienes que ponerte cabeza ver todo lo que pasa ahí ver como cada tiempo porque yo al principio antes de meterme al abridor yo estaba en relevo y yo siempre ponía a ver cómo el abridor tiraba a ver cómo le tiraba hasta el bateador hasta el bateador a los suelos yo tiraba pegado todo el tiempo pegado y los pichos rompían de afuera y a los derechos yo siempre tiraba afuera o si no si era un derecho que no bateaba la mayoría yo le tiraba duro y pegado ok entonces ¿cuántos años profesional te mantuviste trabajando como lanzador dentro del hombre? ¿cuántos años tu trabajaste? Yo firmé en 2016 y duré hasta 2022 en febrero de 2022 ok el proceso de release fue una lesión si puedes explicarnos si no puedes dar detalles de eso no yo nunca me lesioné con el equipo fue el release me golpean y me llaman para la oficina ok un consejo que tú le das a los lanzadores como son seguidores muchos jugadores elegibles de 17, 18 años que a veces quieren dejar la pelota que se ven estancados emocionalmente ¿qué consejo tú le das a ellos para que puedan lograr sus sueños de jugador profesional lo primero es que no bajen la cabeza que sigan trabajando duro fuerte y que vayan a sus gimnasios que nunca nunca se que nadie no se lleven de la gente que la gente que lo quiera tratar mal que diga que ya no sirve porque ya pasa de 18 que se mantenga trabajando que siempre es una oportunidad y Dios es que sabe si tú vas a llegar o no ok una última pregunta ¿cómo tú ves el sistema de firma internacional hoy en día? ¿lo ves muy acelerado? es donde tú vives aquí en Montecristi ¿cómo cómo tú ves la exigencia? ¿tú crees que ayuda a los entrenadores hoy en día o tú crees que merece un cambio para favorecer a todos los jugadores en sí? ¿cómo tú ves el sistema de firma hoy en día? ¿muy acelerado? ¿muy difícil? ¿cómo tú lo consideras? ahora mismo la firma está muy difícil y más para los muchachos que pasan de 18 años comparado a tu tiempo comparado a tu tiempo en mi tiempo firmaba más fácil pero ahora se ha puesto medio difícil porque ahora deciden que un pitcher tire más de 94 para allá y los bateadores si pasan de verdad tienen que ser una bestia un monstruo ok muchas gracias Christopher por tu tiempo y por facilitarnos tu historia que como todo jugador pasan momentos difíciles momentos divertidos pero cada jugador tiene una historia diferente para inspirar a otros jóvenes Dios te bendiga hermano Amén